Y como ya lo dijo Dani, ah perdón, que soy nervi tigre también, quien fue cantante de esta y director en Ciesa, ay no, mal, que me reí, ay perdón, especialmente el grupo Nietzsche que es una agrupación colombiana creada en 1978, Con esas cinco letras se conforman la palabra Nietzsche, leí, no, sí, cierto, más que un compositor, me engañé, me ha mentido dos veces, más que, ay, no me mire así, que me ha ditán, sí, ay, no, es que lo aportes, él está, él está riendo, no, él está, él está, él está así, ¿Me puedo quitar? No ¿Qué le pasa? El homenaje será un concierto gratuito del grupo Nietzsche ¿Y por qué me jodlo tanto? No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que hace trabajo y con el tiempo aumenta